Al que todos ustedes conocen como Wicho Domínguez, pero su nombre verdadero es Carlos Bonavides. Démosle un fuerte aplauso por favor, compañeros, para que participe con nosotros en esta tarde. Ya viene por ahí caminando, creo que los dólares no lo dejan caminar, las bolsas de oro que trae. ¡Alto la música! No, señoras y señores, no, por vida de Dios, no. ¡Oh! Vengo desde la casa de mis huevos para recibir un aplauso tan pinche. No, por favor. No, el aplauso es el alimento del actor. Muchas gracias por su pinche bolillo. Que si me puedo pegar más... Ah, el micrófono. Yo quería que otra cosa. Me voy a presentar yo, porque el que me presentó, me presentó muy pinche. Hagan de cuenta que aquí no me ven. Señoras y señores, señoras y señores, pertenecientes al grupo que yo también pertenezco, porque soy bien, digo, fui bien pedote. Directamente desde Televisa, del premio mayor de Bailando por un Sueño, donde me mandaron la chingada. ¡Fuerte el aplauso para Juicho Domínguez! ¡Qué distinto, puto! ¿Pinche de la gorra? ¿Qué distinto? Señoras y señores, es para mí un honor estar aquí hoy que se celebran no sé cuántos años, creo que 83, ¿cuánto? 88, 88 de que, pues de que, eso, ¿no? Yo nada más tengo 20 años de no chupar, de no darme en la madre, de no, este, ah, como la cagué yo, no, 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 nada más me acuerdo y digo, puta, me quiero esconder, a ver, ¿dónde me escondo? Porque yo sí, todos ustedes son unos pendejos al lado de yo, porque yo sí tomé, yo sí me puse hasta la madre, me dio a vender delirium tremens y este, y ya está, se me olvidó todo, chingada, pero ahora estoy sobrio Y ahora que estoy sobrio, me doy cuenta realmente, qué bonitas son las mujeres, un aplauso a las mujeres que nos acompañan, y todo el respeto a las compañeras de doble A, chingada madre Ahorita que venía para acá, me cae, ahorita que venía para acá, me encuentro una morena con el pelo rubio, caminando de las de acá Y le digo a la morena con pelo rubio, adiós güera oxigenada, y me dice adiós pendejo el natural Pues luego venía, yo soy decente, luego venía una señora embarazada, embarazada la señora, bien bonita que se veía Y le digo, puta, le voy a decir un piropo respetuoso, le dije, adiós señora, qué bonita se ve con esa pancita Dice, pues anímate, mi marido las hace Ya no se puede con las mujeres, mi mujer, ayer llego a mi casa y me dice, voy a matar un puerquito para celebrar nuestros 40 años de casados Digo, ah, chingado, qué culpa tiene el puerquito, mejor mata a tu prima que fue la que nos presentó Y mucha gente no aplaudió cuando entré, porque creen que yo siempre he sido rico Que yo siempre he sido millonario y que he tenido aviones y casas con alberca y viejas y la chingada No, yo vengo de abajo, de abajo Yo sí estuve jodido Yo sí estuve pobre Nosotros éramos tan pobres, tan pobres, que cuando mi mamá se fue con otro, mi papá se fue con ellos ¿Aplausos? ¿Qué? Ah, pues ahí está, ella fue a la escuela conmigo No, éramos muy pobres, nunca nos compraban zapatos Nada más nos pintaban las pinches patas de blanco ¡Ay, güey! Entonces iba yo a una escuela de, me acuerdo que estaba, yo vivía aquí Yo vivía en esto que es, esto es donde hacen mucha libre ahora Y allá en la alberca olímpica Pero esto era una serie de vecindades de la chingada Era una serie de vecindades horrendas, espantosas División del Norte, era lo peor de División del Norte Puras vecindades Yo vivía en una vecindad de 40 viviendas y nada más había un pinche baño Puto era un pedo Se tenía uno que levantar a las 3 de la mañana para poder mirar Porque se hacían unas colas de la fregada Entonces yo vivía aquí Claro, yo tengo 84 años Hace 84 años esto estaba de la chingada Entonces me acuerdo en ese tiempo No había ni alberca olímpica ni nada Esto fue para los Juegos Olímpicos Entonces no había nada Pero hubo un concurso Para ver qué gallina ponía el huevo más grande De toda la ciudad de México Puta, vinieron desde San Ángel Desde Tlatelolco De la colonia del Valle De puta, de colonias ricas Y la chingada Y yo tenía mi gallinita de aquí De División del Norte Entonces este El concurso iba a ser En el estadio de béisbol Que está en Cuauhtémoc Ven que el alcohol se afecta Ven que se apendeja uno con el alcohol Aunque pasen los años Se apendeja uno con el alcohol División del Norte No, no, no Avenida Cuauhtémoc Y este Río, 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 Mis Huevos Allá había un pinche estadio de béisbol Los que tengan mi edad ¿Ustedes se acuerdan? No te arrepenten Los que tienen mi edad ¿Sí te acuerdas del estadio de béisbol? ¿Cómo se llamaba? Parque Delta El Parque Delta En el Parque Delta Hubo el concurso Para ver qué gallina Ponía el huevo Más grande del mundo Y entonces yo llevé A mi gallinita De aquí de Churubusco De las unidades De los jodidos De Churubusco Y entonces mi gallinita Entró de las de acá Corococó 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 Pues este era el barrio Más jodido Más jodido que Tepito Más jodido que Sal de puta Que todos Y el señor juez Le dijo ¿Qué? ¿Y usted qué? ¿Qué pedo? Dice la gallina Yo vengo de Churubusco Güey ¿Qué pedo? Y como venían puras gallinas Sacaban muy fifís Dice A ver Ponga su huevo Vamos a ayudar A la gallina De Churubusco Contando todos Pero todos Con huevo A la de tres Para que ponga el huevo Y concurse La gallina pobre Viene Pero todos Contando con huevo ¿Viene? ¡Viene! ¡Viene! ¡Ah chingao! ¡Qué huevote! ¿Cuánto pesó? Espérenme señor juez Puta ¡Cien kilos! ¡Cien kilos! Puso la pinche gallina Flaca Desnutrida Jodida De Churubusco No es posible Por primera vez Una gallina De Churubusco Pone ante este Tibio Muñoz En alto Al barrio De Churubusco ¡Chingada madre! ¡Aplausos a la gallina Por favor! ¡Que se oiga! Pero no contábamos Con la pinche gallina De las lomas De Chapultepec Una pinche gallina Grandota Culona Que parecía Avestruz Era gringa La Era gringa La pinche gallina Era gringa Y entró De las de acá Oh Oh I love Alcohólicos Anónimos Tengo un viejo De Alcohólicos Anónimos Un gallo Un gallo pedo Imagínense Un pinche gallo Pedo Que no se había Querido meter A Alcohólicos Anónimos Y ya no se le paraba El güey Pero la gallina Necia Entonces Este El juez dijo ¿Qué? Usted Pues está muy Grandota Está muy buena Pues ponga su huevo Vamos también Para ser solidarios Con la gallina Fifi Contando a las de tres ¡Viene! ¡Ay! ¡Pinche huevo! Pues que es de dinosaurio ¡Qué pedo! ¿Cuánto pesó? Trescientos kilos ¡Nos ganó! Le ganó a la pinche gallina De Churubusco Y le dice la gringa A la de Churubusco ¿Cómo te quedó El ojo? Y le dice la de Churubusco ¿Y a ti cómo te quedó El culo? Si son tan amables Un aplauso Por favor Porque se siente Regacho Gracias 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 No me cae Este Felicito a todas Las mujeres Sobre todo A las que han dejado De chupar Las felicito Porque si se necesitan Seguir los doce pasos Entonces Lo que pasa es que Les estaba yo contando De las mujeres Bueno, hasta las inditas Una indita Una indita Le dice a su novio Indito Le dice Oye, Jurassic Se llamaba Jurassic Y se apellidaba Park Oye, Jurassic Park ¿Cómo sabe el toro Que la vaca quiere? Dice Pues por el olor ¡Ah! Le dice Oye, Jurassic Park ¿Cómo sabe el perro Que la perra quiere? Dice Pues por el olor ¡Ah! Dice ¿Y tú eres puto O tienes gripa? ¡Ja, ja, ja! A propósito A propósito De putos Aquí también Perdón Perdón que les dé la espalda Pero no es grosería ¿Quién sabe Qué pendejo Puso ahí Butacas Las hubieran puesto acá Este Aquí entre todos Nuestros compañeros Alcohólicos Anónimos De pura casualidad Ahí perdido Entre sus cosas ¿Hay algún jotito? No, no Están sirviendo café Mis huevos Que alcen la mano Ya están autorizados Por la industria De ganadería Y Alcen la mano Si yo conozco Mucho puto Que se ha metido En Alcohólicos Anónimos Mucho puto A ver Los mariachis Callaron ¿Verdad? Bueno Yo tengo un primo Que está en Alcohólicos Anónimos Tengo un primo Que está en Alcohólicos Anónimos Y no es joto Es bien puto Voy a jotear Voy a jotear Esta es la primera vez Que voy a jotear Si me sale Oh, que la chingada Si me sale Las mujeres me aplauden Si no me sale Los hombres me avientan Sus calzones No, a mí no me gusta Yo soy actor Güey Bueno Un poquito Sí Porque cuando andaba pedo Dice mi mujer Cuando andabas pedo Güey Te ponías tan inconsciente Que me cae Que aunque sea la puntita Sí te la dejaron ir Aunque sea la puntita Porque se pierde uno Entonces Este Mi primo el joto Era bien pedote Se ponía unos pedos Horrorosos Entonces voy a jotear Música para jotear Maestra Por favor Un aplauso Cuando quieras subir Dile que quise En el mar Las de allá Aplaudan No se hagan pendejas Espérate 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 La música Espérate 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 Tú Síguete burlando de mí No te regreso los calzones Cabrón Grossera Este Mi primo Vendía tamales Tamales Vendía tamales En la Merced Anunciaba tamales Hay tamales Lleve sus tamales Lleve sus tamales Y vendiendo tamales Junto dinero Y entonces Él siempre había querido Ir a Acapulco Entonces andaba A Acapulco Ya cuando juntó dinero Andaba a Acapulco Caminando Muy vaporosa Cuando de repente Dice ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Santo Jesús Del huerto ¿Sí me sale? No Dice Eres bien puto Y era Era la lámpara De Aladino Puta Y que la agarra Y que la empieza A sobar Y luego La empezó A sobar Y luego ¿Qué dijiste? Ya se agarró El monstruo Puta Puta Que se aparece Este güey Del cuento Cruz en mano Como Aladino Como Aladino Yo me apendejo Y ustedes me ayudan El genio El genio De la lámpara Un pinche negro Como de tres metros Con unos Con unos manos Con unos manos De penca De plátano Unos vices Unos trices Una cosa preciosa Cuando mi hermano Cuando mi primo Ven 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 de caro Tu amor Aventurero Puta 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 Y el negro Puta madre Puta madre Dice Dice Bueno está bien ¿Cuál es tu primer deseo? Mi primer deseo Mi primer deseo Es una casa Es una casa Aquí en Churubusco Y Que se aparece La alberca olímpica Y este pedo Y todo este pedo Que se aparece Para el puto solo Para el puto solo Le ahorró el dinero A Díaz Ordaz Nada más Nos metieron La cosa De pagar el año Al carro De pura mamada Porque El genio Lo puso Puta Así que el dueño De aquí De esto Y de la alberca olímpica Y de todo Es puto Entonces dice ¿Cuál es el segundo deseo? Mi segundo deseo Mi segundo deseo Son tres negros Tres negros Que vivan lejos Y Pum 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 Puta Que se le aparecen Tres negros Pero no vivían lejos Parecían burros Los desgraciados Ay 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 Si me caen los calzones Sácale una foto Al de medio No se aspendigo Mira la mano Ay Jesucristo Que se Esa manguera Que se Esa Me quiero morir Ahora sí Aplausos Gracias Gracias por sus aplausos No les digo Puro pinche bolillo Ahí va Otra vez Una petición Ahora sí ¡Aplausos! No me quede mal Pues si chiflenme Si soy puto ¿Y qué? ¿Qué pedo? Ven para acá Papacito No, no, no es cierto No soy No se lo vayan a creer Bueno Andando Me metieron A la cárcel Me metieron A la cárcel Me metieron Al reclusorio Oriente Porque hice Una pendejada Nada más Estuve Cuatro días Me madrearon Una vez Y me quisieron Violar Dos veces Pero cuando Me quisieron Violar Me cae de madre Yo les dije Atrévete Atrévete Babosa Atrévete Grosera Me quieres violar Porque eres puto Me quieres violar Grosera Bueno, está bien Y yo creo que se arrepintió Porque también era de doble A No, de veras Éramos bien pobres Mi mamá y yo Teníamos unos cochinitos Teníamos unos cochinitos Ahí Y este Un día llegó un señor Y me dice Buenos días Un señor alto Así muy cabrón Buenos días Le digo Buenos días patrón ¿Qué se le ofrece? Dice ¿Usted qué le da de comer A sus puercos? Le digo Pues yo basura Tortillas duras Lo que caiga ¿Ah sí? Soy de salubridad Seiscientos mil pesos De multa ¿Cómo seiscientos mil pesos? Si no me son Unos marranos Unos chingue Seiscientos mil pesos Y se chinga No, a ustedes no Al señor Puta El otro día Que llegó otro señor Y yo ya asustado Con la multa Me dice ¿Usted qué le da De comer a sus puercos? Le digo No, yo En la mañana Sus huevos estrellados Con jamón Y al mediodía Su carne asada Con su persicola Y ya en la noche Sus churros Con chocolate Dice Ay, qué lindo Tanto niño Muriendo de sangre Y sus chingados puercos Estragando como reyes ¿Setecientos mil pesos De multa? Vamos al tercer día Llega otro señor Y me dice ¿Usted qué le da De comer a sus puercos? Le digo No Yo le doy Cincuenta pesos A cada cabrón Y que cada quien Trague lo que quiera Gracias, gracias, gracias No, me cae Este Como casi todos Los alcohólicos anónimos Somos unos pinches burros Que nada más nos dedicábamos La historia Y ni me van a entender Bueno Resulta que tengo Una comadre Que tiene Treinta y cinco Años De estar En alcohólicos anónimos Norma Herrera Con ustedes Norma Herrera Vamos a recibirla Con un aplauso A Norma Herrera Por favor Fuerte, fuerte Para que salga Norma Herrera Norma Norma Ah, chingada No, no es Norma Es dos pelones Que pasaron ahí ¿Qué dijeron Norma Herrera? No, esa pinche vieja cobra Por todo No, mi comadre Cuarenta años de casada Y los últimos Veinte años de casada Nada de nada Nada de ponerle Jorge al niño No se puede Dejar a una mujer Veinte años Sin cuchiplanchar Se les Se les Se les pudre La chingadera Se les salen Telarañas Y mi comadre Veinte años Sin hacer el amor Y mi compadre La trataba ya Como una hermana Adiós, mi vida Me voy a trabajar Hasta luego Y ahí va el pendejo Claro Por la otra puerta Entró el Sancho Un pinche muchacho Grandote Fuertote Una cosa así como yo Puta Mi comadre la vio Y dijo Vente papacito Y ching Que le quita la camisa Y ching Que le bajan los calzones Y ching Que empieza a hacer el amor Y mi comadre Además asesina Decía Si te vienes Te mato Cabrón Y ahí estaba Vamos a acompañar A mi comadre Con las palmas Todas las mujeres Porque la que no aplauda Es que hace veinte años Que no le pone Venga Venga Puta hasta la Z Y ya cuando ya estaba A punto de Ya saben que El pendejo De mi compadre Mi amor Se me olvidó El portafolio Y la otra No se podía calmar Le dice Métete al Métete al Este ¿Cómo se llama Donde? Se guarda la ropa El closet Chinga Puta madre Ya tengo Alzheimer Métete al closet Y el cabrón Se mete al closet Y la otra No se podía controlar ¿Qué te pasa Mi amor? ¿Qué tienes? ¡Ay! Miren Cómo son Las mujeres Miren Cómo son Las mujeres Son unas Cabronas Cuando te ponen Los cuernos Regresan A su casa Y no se les nota Ni un movimiento De la cara Nada más Te saludan ¿Qué hubo Mi amor? Te dan un beso ¿Quién sabe A dónde Tenían la boca Hace una hora? Pinches viejas No Sí Bueno No tú Otra Otra ¿Qué te pasa Mi amor? ¡Ah! 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 Un ataque al corazón Un ataque al corazón Ve por un médico Puta Y ahí va a salir Y el niño El niño El hijo de la sirvienta Lo agarra de acá Dice Papá Papá Chuta coco En el closet ¿Qué? Chuta coco En el closet No le hagas caso Ve para un doctor ¿A dónde? Pues al hospital Ni modo que a la alberca Pendejo Otra dice No espérate Voy a abrir el closet ¿Qué tal si hay una telaraña O una pinche cucaracha? Y abre el closet Y el otro encuerado Yo no tengo la culpa La culpa tiene usted Porque no se coge a su vieja Y mi compadre Monta en cólera Desgraciado Te voy a matar Te voy a matar Te voy a hacer cachitos Como es posible Mi mujer muriéndose De un ataque al corazón Y tú espantando al niño No, ya no se puede El jotito El jotito del principio Se metió al ejército Se metió al ejército Y venía encabezando un pelotón Tenían muchos soldados atrás Vamos a que marche Vamos a acompañar las palmas Para que marche Bien Se si marchaba el güey ¡Alto! ¡Ya! ¡Mostrar las armas! ¡Ya! ¡Sin mucho gusto! Unas amigas Señoras y señores Todos los grupos De Alcohólicos Anónimos Nos hemos juntado Para lanzar Por primera vez Una nave Al intemperie del espacio Más allá de la luna Todos se han cooperado Nada más que Con gasolina mexicana Entonces Se va a lanzar Desde aquí De este De este Auditorio Que no tengo La más Pinche idea De cómo se llama ¿Cómo se llama? El Juan de la Barrera Es aquí ¿Te cae de madre? Yo vine a luchar aquí Yo fui Pareja del perro aguayo Yo vine con la triple A Cuando se despidió Blue Demon aquí Pero estaba hasta la madre No como ahora Mira Puta madre Entonces este Por primera vez Alcohólicos Anónimos Junta una lana Para mandar Una nave Al intemperie del espacio Por si hay vida terrestre Y mandar el mensaje Hasta casa de la chingada Para que dejen de chupar Si hay algún pendejo Fuera de la tierra Entonces este Un paso adelante El este El ¿Cómo se llama? El que se apunta El No Como el chaquetas Güey No El 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 Tú Tienes cara De científico No El que se adelanta Él dice Yo voy Yo voy Yo soy ¿El qué? Otro pendejo Como yo Bueno El que se aviente Y todos los soldados Se hacen para atrás Y queda nada más Adelante la loca No señor Todas estas locas Se hicieron para atrás No Yo no soy astronauta Por favor No señor Ahora se chinga Y que lo meten a la cápsula No señor Les suplico Que no Por favor Entonces Vamos a La pinche nave del espacio Va a salir Desde aquí Que estamos Que tantos pedotes Pero vamos a contar De De 10 a 0 Para que la nave Levante el vuelo Y llegue El anuncio De alcohólicos anónimos Más allá Más allá de la tierra Por si hay pedos En Venus La chingada Porque con el La Lirium Tremes Hay un chingo De pedos No en Venus Sino en casa De la chingada Entonces vamos a contar De 10 a 9 Pero todos con huevo Para que la nave Se levante Viene todos Y el que no cuente Que chinga Su madre Viene 10 ¿Por qué? 10 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 Mexicana, sóplele por favor Usted sóplele, sóplele señor No se haga pendejo, sóplele Sóplele para que se alce Gracias muy amables Puta madre Llega hasta Venus la ciudadera Y entonces hay una voz desde la tierra Atención Atención Al astronauta de la nave Salga de la cápsula espacial Y camina en el espacio ¿Yo? Sí ¿Cómo le hago? Ahí están las llaves Pendejo, abre ¿Las llaves dónde están? ¿Dónde están? No hay llaves Puta tenía que hacer de Alcohólicos Anónimos Puro pendejo ¡Ah! Aquí hace un pasador Aunque sea con el pasador Puta y que se abre Y que empieza a caminar De las de acá Así se camina en el espacio Los cuerpos no pesan Y de repente una estrella Puta y que se le clava en el ojo Y le dice Estrellita, estrellita Ay, estrellita, estrellita Ay, salte de mi ojito Y la estrellita se sale Y entonces ya empieza a tener Confianza Y empieza a patinar Y a bailar A ver con sus palmas Y otra estrella de repente Chin, que se le mete en el oído Y dice Estrellita, estrellita Salte de mi orejita Y puta Se sale de la estrellita De la orejita Y vuelve con más esfuerzos Y las palmas con más esfuerzos Y tararararán Tiararararán Y de repente una supernova ¡Fuuu! 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 ¡Ay! 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 ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y me dice Que se quede el infinito sin estrellas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Je, ja, 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 ja! La gente cree que es la felicidad tener dinero, la gente cree que es la felicidad tener un avión privado, tener un yate, tener casas en Acapulco, en París, en Nueva York, aquí, pues sí, sí es la felicidad, sí me cae que sí es la felicidad, el que diga que no es un pendejo, pues sí, claro, si el dinero, su puta madre decía, el güey ese que dijo que el dinero era el estiércol del diablo, y sí, no es tan pa' presumirle, pero yo soy millonario, pero es un pedo ser millonario, me cae de madre, cuidando el dinero y la chingada con tanto robo, secuestro, violación, están violando, señor, por si le interesa, esta madre, resulta que por cuidar mi dinero, hace tiempo he entrado en una depresión, una depresión terrible, he estado en un estado emocional terrible, y por ese estado emocional terrible, en donde he estado, resulta que mi mejor amigo no quiere funcionar, y le digo ¿por qué? ¿por qué si nacimos juntos te moriste antes? ¿por qué si antes que eras como combi, hacías paradas continuas, y ahora pareces moco de guajolote? ¿por qué? dime, ¿por qué? he viajado de Mérida en Senada, y este pendejo como si nada, he tratado, me he puesto hasta caca de vaca, y mi madre, estaba yo desesperado, caminando por las calles, y llegué a un callejón oscuro, desesperado, por mi impotencia sexual, y dije ¿qué hago? ¿qué hago? el dinero no sirve, y he probado el Viagra, el Cialis, y me lleva la chingada, ¡ay! ya sé, le voy a vender mi alma al diablo, ¡diablo! te vendo mi alma al diablo, digo, te vendo mi alma, ¡tú! y de repente puta que se me aparece, un señor alto vestido de rojo, digo ¿qué pedo? ¿tú eres el diablo? dice, sí, ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿qué cosa? le digo, diablo, diablo, te vendo mi alma, te vendo mi alma, diablo, es que no se me para, necesito que me ayudes, te vendo mi alma, y me dice, tu alma no me interesa, le digo, ¿entonces qué quieres? y que se me queda viendo por acá, dice, quiero tu cucu, no, le digo, yo no soy puto, dice, ni yo soy diablo, yo acabo de salir de una pastorela, cinco minutos, no, güey, me falta una hora, ¿qué pedo? se chingan sí, ¿a poco vengo? a poco vengo nada más para que tú me digas cuánto faltan, y madres porque falta mi mensaje mi mensaje ya los hice medio reír, porque qué difícil es hacerlos reír por la distancia, yo lo comprendo pero ahora tengo que dar mi mensaje como todos, porque también soy alcohólico porque también hice sufrir a mi madre y a mi familia y sufrí yo sufrí pues ya saben ustedes cómo se sufre, ¿para qué les digo? un día estaba yo en un hotel con viejas con dinero con una vista al mar con una puesta de sol a toda madre con dinero en la cama y la chingada y suena el teléfono y me dicen ¿te habla el jefe? puta, y que me salgo corriendo encuerado y ahí en el pasillo que me agarra un güey y me dice ¿qué pedo, cabrón? ¿cómo te sales así? órale, métase estaba yo encuerado y me meto y no había nada no había ni viejas ni alcohol ni ventana ni sol estaba yo en un pinche cuarto de tercera de la colonia Guerrero con el pinche delirio un trémez y me llevaron a que me dieran un chingadazo de alcohol me lo pusieron en el ombligo y me curé y salí curadito sanito y volví a tomar volví a tomar un chingo de años y tuve muchos delirio un trémez tuve muchos delirio un trémez un día conocí a Jody en Los Ángeles y nos enamoramos quién sabe por qué porque dicen que cuando te toca te toca pero ella se dio cuenta que yo era un alcohólico y un drogadicto porque me metía cocaína me inyectaba heroína en el cuello y en las patas para que no se me viera y se embarazó y me dijo ¿qué quieres, cabrón? que te mueras tú en la pinche calle de Pedote y que nosotros pidamos limosna y tu hijo dije no y madres mi hijo no va a sufrir ese fue mi fondo bendito sea Dios mi hijo cuando nació yo dije lo vuelvo a tomar hasta la hora de mi muerte ya llevo años y espero cumplir eso compañeros espero cumplir no tomar hasta la hora de mi muerte solo por hoy solo por hoy me voy a perdonar solo por hoy voy a pedir perdón solo por hoy voy a saber lo que puedo arreglar y lo que no puedo arreglar solo por hoy bendito sea Dios solo por hoy solo por hoy solo por hoy no voy a tomar gracias 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 Dios los bendiga vamos a dar un fuerte aplauso a Carlos por la vida compañeros gracias gracias por hacer este evento algo ameno gracias Carlos gracias por tu experiencia gracias para Carlos Bonavides gracias